¡Lucha Obrera! ¡Lucha Obrera! ¡La cadena va a asociar! ¡Es la hora de luchar! ¡Lucha Obrera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Trabajo intenso para todos! ¡Trabajo intenso para todos! ¡Vamos, todos libres! ¡Seguro y gratuito! ¡Vamos, todos libres! ¡Seguro y gratuito! ¡Aquí te están mirando! ¡Aquí te están mirando! ¡Es una estatuada! 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 ¡Es una estatuada tenemos libre dignidad, la clase de obra no se puede tener en sus casas. ...de la provincia de Cádiz para inculturarnos a estas marchas por la dignidad. Compañeros, hoy es el Día de Andalucía según las instituciones, es el Día de Andalucía que aquí no hay nada que celebrar. San Lucas no puede celebrar que tenga 17.000 parados, San Lucas no puede celebrar que más de 400 familias que vayan a la cola de los servicios sociales, que le corten la luz, que le corten el agua, que los haces de la vivienda. A esto hay que buscarle una solución y la solución todos se la podemos encontrar. La unidad del pueblo, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido. En el hospital este, mucha gente decía que era un engaño y amado. Este hospital tenía que haber sido público y no privado. Este hospital sin edición pública no hubiese estado pasando lo que ahora está sucediendo. Compañeros y compañeros, los trabajadores del hospital quieren defender su puesto de trabajo, pero se tiene que dar cuenta que lo están utilizando tanto uno como el otro, para sus propios intereses. Decíamos antes que el hospital tenía que haber sido público y que mucha gente de San Lucas defendía muestro. Que no se hiciera privado, que no se hiciera público, y no hemos desmustrado en las condiciones que echamos con los recortes que hay en sanidad. Contraparor. Contraparor. Luz a obrer. Que no, que no, que no tenemos miedo, que no, que no. Los hombres, los hombres, la luna mierda es que no nos representan, que no, que no. Que no nos representan, que no, que no, que no, que no nos representan, que no, que no, que no nos representan, que no. Los hombres, los hombres, los queremos y cada vez más. Contraparor. Contraparor. Luz a obrera. Contraparor. Luz a obrera. Nos está guiñando con el tema de la depuración del agua, que tampoco la está depurando correctamente, porque hay informes de los ecologistas que la contaminación de la zona es más alta de lo permitido. Nos está cobrando la depuración del agua de la zona del Salto del Grillo, y el agua y residual va directamente al arroyo, sin pasar por ninguna depuradora. Por lo tanto, esto es una tasa por parte del ayuntamiento. Han recalificado zona diciendo que no subió los impuestos, pero donde se pagaba 11 euros con 14, por la basura se está pagando ahora 26,60. Y dice que no se va a subir los impuestos, pero ahora los impuestos cubren otra vez de año. Y resulta que el alcalde, cuando era teniente alcalde, con 40.000 euros al año no tenía suficiente. El cambio de categoría y se sube 10.000 euros más. Está cobrando ahora 50.000 euros. Por lo dicho, cambiar de categoría tiene que comer más. Por lo tanto, todos los impuestos que está haciendo no es para mejorar el pueblo, sino para enriquecerse ellos. Porque con los sueldos que tiene, cuando se lleve dos legislaturas gobernando, sale el sitio del ayuntamiento. Y no miran las familias, las más de 400 familias que hay en la cola de los servicios sociales, buscando comida para poder sustituir. El dinero que recauda es para dársela a las hermandades religiosas, a las subvenciones en las carreras de caballos y compañías. A eso tiene el ayuntamiento los dineros. Y no hecha cuenta en la necesidad que hay en el pueblo. La bolsa pública de empleo, que desde el sindicato donde no hay trabajadoras, le exigimos su tiempo, hace ya de esos cuatro años, aún no la ha hecho pública. No por una bolsa donde se pueda mirar y de cómo enchufa la gente, o cómo entra, cómo no entra. Esto no es capaz de hacerlo. Porque ya se anda con el purantismo. Por eso decimos desde aquí que el ayuntamiento de San Lucas tiene que abrir la puerta a los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos que ver cómo está gestionando el ayuntamiento. Pero estos señores no quieren la participación ciudadana. Le tienen miedo. Por eso decimos que PSOE y PP la misma tierra es. PSOE, PP, la misma tierra es. PSOE, PP, la misma tierra es. No al pago de la deuda, ni un recorte más. Fuera los gobiernos de la troika. Pan, trabajo y techo para todos y todas. La situación de emergencia social que vive la sociedad española nos llama a la clase trabajadora a dar una respuesta colectiva frente a las agresiones del capitalismo. Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Se imponen condiciones laborales durísimas. Cientos de miles de familias han perdido su casa. Nuestra juventud con tasas de paro insoportables se ve obligado a buscarse la vida en el extranjero. Sufrimos severos recortes y pérdidas de derechos en sanidad, educación, dependencia, justicia, de manifestación y decisión sobre el propio cuerpo. Esas son las consecuencias de las políticas de los gobiernos del PP y del PSOE al dictado de la troika, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Comunidad Económica Europea. Presionados por la troika, PSOE y PP, en agosto de 2011, cambiaron el artículo 135 de la Constitución, dando un golpe de Estado encubierto que antepone el pago de la deuda a todos los demás derechos sociales contemplados en nuestra Constitución. Una deuda ilegítima, ya que se debe a gigantescos rescates y subvenciones a la banca, a otras grandes empresas y a la corrupción de los distintos gobiernos. En Sanlúcar de Garrameda, el paro sube a niveles intolerables. Los recortes se manifiestan en la pérdida de un gran número de contratos temporales en las empresas públicas y la reducción del gasto social, pero no afectan a la gerencia de urbanismo ni a los sueldos de los políticos. El servicio del agua está privatizado, con absoluto descontrol, y las tasas crecen ilegalmente. El Gobierno oculta información y ha paralizado todos los órganos de participación ciudadana. Desde la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo, consideramos que es importante articular una movilización unitaria y masiva contra esas políticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia social. Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por los derechos sociales y por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía a Madrid, el 22 de marzo. Ese día llegaremos a las columnas de todas las latitudes de la península. A Madrid y convocando a los andruqueños a salir a la calle e incorporarse a esa gran movilización de la mayoría social. Pan, trabajo y techo a la calle, que ya es hora. Bueno, el objetivo de las marchas es reunir en Madrid a un millón de manifestantes que digan basta y conquisten los derechos perdidos desde que comenzó la crisis. El 22 vamos a tomar Madrid y conquistar los derechos perdidos. Un elemento fundamental de las marchas es la incorporación de colectivos de trabajadores y trabajadoras en lucha, pues se trata de la lucha concreta de esos trabajadores y se trata de la lucha entre las clases. Y como dijo Warren Buffett, nos están ganando esta guerra porque nosotros no nos enteramos de que la estamos perdiendo. Los ricos nos están ganando y como no nos pongamos las pilas, nos terminan metiendo las cabras en el corral. De la crisis vamos a salir dentro de tres, de cinco, de diez años. Pero el problema es cómo vamos a llegar aquí. Vamos a llegar con las manos atadas, vamos a llegar con salarios de mierda, vamos a llegar con jubilaciones inexistentes. El problema no es que salgamos o no salgamos de la crisis. El problema es que van a por nosotros y como no espabilemos, nos meten las cabras en el corral. Los objetivos de esta marcha a Madrid de la dignidad es por el fin del pago de la deuda ilegítima, es por el fin de los recortes en sanidad y en educación, es por la vivienda digna, es por una renta básica, por un sistema de pensiones y de trabajo digno, por un estado de bienestar completo, libre de amputaciones privatizadoras y por un país que permita a los jóvenes formarse y trabajar sin tener que renunciar a vivir aquí. No estamos pidiendo la revolución. Todas estas medidas son reivindicaciones inasumibles ahora mismo por el sistema. En ese sentido es revolucionario estas medidas. Pedir el estado del bienestar no arregla al mundo, pero no lo pueden dar. ¿A dónde van los beneficios económicos de recibo del agua? El 90% a la multinacional Aqualia y el 10% cano autonómico a la Junta de Andalucía. ¿Cómo decía Aqualia que iba a ser negocio en teoría? Básicamente reduciendo las pérdidas del agua potable en red que estaba en un 50%. La mitad del agua se perdía antes de consumirse, en el 2010. ¿Cómo está haciendo realmente negocio? Aumentando ilegalmente y abusivamente las tasas del agua. En los últimos tres años han aumentado casi un 30% cuando el máximo legal es un 8%. Engañando a la gente con los contadores, cobrando las tasas de depuración por todo el agua que consumimos, cuando después buena parte del agua se vierte sin depurar al río Guadalquivir. ¿Cómo es posible el vandalismo de Aqualia? Porque el ayuntamiento de Sanlúcar no cumple con su deber legal de controlar las cuentas de Aqualia y el funcionamiento de la depuradora y de la red de agua y alcantarillado. El agua no es un negocio. Aqualia engaña y contamina. Privatización no. Defendamos nuestro servicio público. Gracias. A continuación va a hablar Antonio Jiménez, presidente de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Guadalquivir. Bueno, en principio decir qué pena me da de este pueblo de Sanlúcar. Me da pena porque últimamente los gobernantes que hemos tenido, y yo voy a hablar de Sanlúcar porque no me voy a alejar más, y aquí en Sanlúcar hay un problema que no tiene solución. ¿A qué me voy a meter en Sevilla, ni en Madrid, ni más para arriba? Que es verdad que últimamente el movimiento vecinal y los jóvenes y los vecinos de Sanlúcar en el bujero que nos han metido sin tener culpa ninguna, ni tener nosotros delito que hemos cometido. Nos han metido en una ruina declarada. Cuidado qué futuro de jóvenes tenemos aquí en este pueblo de Sanlúcar. Un pueblo que ya en sí es, diremos, el culo de España, encima nos mete en la ruina, en la declarada totalmente. Y digo que el pueblo de Sanlúcar, si es verdad, que es un pueblo reco. Reco. ¿En qué tiene reco Sanlúcar? Sanlúcar tiene reco en cobrar las tasas municipales más altas de la provincia. Sanlúcar tiene reco de parado. Aribera, Andalucía, no solamente provincial, tiene reco de parado. Reco. Los políticos que tenemos gobernantes, los problemas que tienen en sí es que están deseando que llegue a fin a de mes para cobrar. Y otro de los problemas que tiene es que te tiene un juego entre manos con los ciudadanos que todo lo que hay en Sanlúcar es fiesta y música. No sé cómo las personas pasando hambre y pasando necesidades y cogiendo bolsas de alimento tienen ganas de cantar música. Y tanta canta y tanta juerga y tantas procesiones y tanto movimiento como hay en Sanlúcar festivo. Cuando no tienen las personas ni para comer, no tienen dignidad, lo tienen tirado por los suelos. Socialistas, obreros, mentiras, mentiras. Los obreros no se enriquecen a costa de los demás y a costa de las mentiras. Eso es lo que tenemos en este pueblo de Sanlúcar. Y hay que decirlo, hay que decirlo. Aquí nos encontramos los ciudadanos y los vecinos. Un día, un día al movimiento vecinal. Un día a los ciudadanos con los engaños y las mentiras. Y va a seguir. Ahora pronto empieza una campaña electoral donde se van a meter los armarios y sacar las chichetas de los armarios. La ropa, un saque tiene de 20 años, se la ponen como el que están pasando necesidades y hambre. Para engañar al pueblo, tenemos que tener cuidado cuando nos aprepare la trampa. Tenemos que coger votos y mimarlos. ¿Sabes a quién tiramos el voto? Porque tenemos los rateros en la puerta y los delincuentes y los orfos. Tenemos que cuidar el voto ese. No permitiremos más mentiras. Y decirle a los ciudadanos que qué pena, también digo, porque todas esas personas que han pegado con las espaldas en la cárcel y peleando por los convenios que teníamos y ahora llegan a una mano de delincuentes y lo parten todo. Y hay que empezar de nuevo. Por eso digo que me da pena de los trabajadores del pueblo donde yo también soy trabajador, por supuesto. Me da pena de lo que han hecho con nosotros y lo que van a seguir haciendo porque esto todavía no ha terminado. Esto va a más. Tenemos que darnos cuenta y no podemos dejar dormir. Un ejemplo hace aquí. Burgo. Lo tenemos ahí. Un alcalde radical, fascista, puro. Por los trabajadores. Una barriada humilde. Para intentar deshuntirla. Se tiraron a la calle. Hubo muerte, hubo de todo. Ahí están. O lo que no la conquista. En San Lucas no hace falta que haya muerte ni guerra. En San Lucas lo que hace falta es todos los días molestar a las personas que están viviendo bien. Y son los políticos gobernantes. Y muchas gracias a ustedes. Aplausos. 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 Y perdona. Cañamero, cuando pueda que se acerque que yo creo que es una persona que está dando mercado y está peleando bastante fuerte por los intereses de los ciudadanos que menos recursos tienen. Creo que estos siete últimos años de la llamada crisis económica que más que crisis es una estafa quitándonos lo poquillo que hemos conquistado El gobierno del Partido Popular ha ido derrotando una a una las reivindicaciones de los trabajadores y de los distintos sectores. Nadie puede negar eso. Nos ha ido derrotando por separado con alguna excepcionalidad. Quiero compañero a un lado del barrio de Burgo y los sectores sanitarios en Madrid que han conseguido cosas positivas. Pero el resto de las reivindicaciones de los trabajadores de los distintos sectores el Partido Popular con su gobierno con esa mayoría absoluta con ese boletín oficial del Estado en sus manos con ese Consejo de Ministros reuniéndose todos los viernes ha ido mermando, quitándole al pueblo todos sus derechos. No ya solamente el aumento del IVA no ya solamente el aumento de la electrificación que ha subido un 75% no ya el tema de la bombona que estaba en 12 euros está en 17,80 no solamente ya en la farmacia un simple frenador que estaba en 5 euros y no lo han puesto en 6,25 sino todos los impuestos están subiendo sin embargo el paro sigue creciendo ellos han ido poco a poco mermando y quitándonos todos los derechos y yo creo que nos lo están quitando ¿ustedes saben por qué? por esto que estamos viendo hoy aquí en Sanlúcar por esta simple manifestación o esta concentración y es que la mayoría de la población eso que el Partido Popular le llama la mayoría silenciosa está en su casa con rabia sufriendo pero en sus casas y mientras que no salgan de sus casas y tomen la plaza y tomen la calle de los pueblos el Partido Popular y los gobiernos van a ir mermando todo nuestro derecho esa es la clave la clave es sacar 80% eso que están cercano al full a los toros a las playas a los mercados a las en la cerraza tomando cerveza cada vez menos esos son la gente que tenemos que sacar para que la gente se manifieste porque si no hay unidad de la gente en las calles contra unos gobiernos tiranos no conseguimos nada pero para ello es muy importante la unidad de las cúpulas de izquierda es muy importante que toda la izquierda se una y eso es lo que estamos intentando con esta movilización de las marchas unir a todo el mundo es la primera vez que 300 organizaciones de todo el Estado español nos hemos puesto de acuerdo de abajo arriba para unirnos para golpear todos juntos para golpear un gobierno que está golpeando el pueblo que está hiriendo el corazón y el alma del pueblo y hace falta que todos y todas nos demos esta unidad y ese abrazo muchas veces la izquierda nos divide nos manifiesta nos divide los puntos las comas nos divide quien va al frente de la pancarta quien habla el primero quien habla el último nos divide cualquier cosa pero cuando el paro y la miseria y la injusticia se cuela en nuestra casa no pregunta de que partido eres ni de que sindicato ni de que movimiento social cuando la injusticia se cuela en nuestra casa se cuela para no irse más y nos hace sufrir a todos votante de uno votante de otro por lo tanto la unidad es la clave es el arma del pueblo esas son nuestras balas nuestros tanques nuestro ejército nuestros jueces nuestra policía la unidad del pueblo es la unidad del pueblo mientras que no haya unidad del pueblo no podremos cambiar las cosas y no piensen ustedes que cuando vayamos a Madrid el día 22 será el final de algo no puede ser el final de algo tiene que ser el principio de la terminación de la unidad de los pueblos y de los trabajadores tiene que ser el principio para derrotar a los gobiernos corruptos a los gobiernos ladrones a los gobiernos que no representan a los pueblos porque es verdad que tienen el voto nadie puede negar que no tengan el voto pero el voto no le da derecho a abusar el voto no le da derecho a hacerlo con fraude de lo que prometen el voto no le da derecho porque ningún ciudadano con su voto nadie con su voto ha dicho ni ha autorizado para que haya 6 millones de parados ningún votante le ha dicho al partido que está gobernando toma usted mi voto y yo quiero que haya 6 millones de parados o toma usted mi voto y quiero que se arruinen 400.000 autónomos nadie con su voto ha dicho la jubilación a los 67 años nadie con su voto ha dicho que haya reforma laboral nadie con su voto ha dicho que le dengan a los bancos 200.000 millones nadie con su voto ha dicho que hay una ley de interrupción del embarazo para las mujeres que la retortan 40 años atrás nadie con su voto ha dicho que haya una reforma ahora para el tema de la seguridad ciudadana nadie con su voto autoriza eso la gente cuando votan al partido que votan quieren trabajo quieren bienestar quieren derechos quieren felicidad a los pueblos quieren paz quieren armonía eso es lo que quieren sanidad, educación quieren el futuro nadie vota lo que están haciendo estos partidos por eso se titúan en la ilegalidad en la ilegalidad ante el pueblo ante los ojos de la vida y es el pueblo el que tiene que tomar las calles porque esas instituciones y esos parlamentos no nos valen le valen a ellos para robar para engañar y para defender a los ricos no le valen al pueblo por eso el pueblo tiene que unirse no hay otro camino la unidad del 80% de la gente no tenemos que unir y por eso en Madrid muchos están hoy preocupados el poder está preocupado sabemos que hay orden en los medios de comunicación para que las marchas no aparezcan pero en Madrid os digo sinceramente que podemos haber un millón de personas se imagináis un millón de personas en Madrid en Atocha un millón de personas a las 5 de la tarde el día 22 se imagináis todas las marchas que hay preparadas en todo el estado español de los distintos territorios autobuses trenes fletados y todo pacíficamente nos vamos a Madrid y le decimos al gobierno que se le acabó su plazo que ya no queremos este gobierno que no queremos un gobierno que no es del pueblo que castiga al pueblo y que hace sufrir al pueblo que no queremos un gobierno que es un maltratador el gobierno es un maltratador de los pueblos como el que maltrata a su mujer es un maltratador y hace falta enjuiciarlo hace falta procesarlo y hace falta echarlo porque ya no representa al pueblo el voto no está de derecho a abusar y está abusando de los ciudadanos del 80% de los ciudadanos de todo muchos creían que no le iba a llegar a su hora pero le llegó a los funcionarios le llegó a los pensionistas le llegó a los campesinos a la pequeña empresa a los autónomos le está llegando a todo el mundo y todo el mundo tiene la obligación moral y ética de ponerse en marcha en marcha para cambiar este puñetero pero me consta que en todos los territorios esto es una voz imparable esto es una ola gigante que estamos levantando desde el sur desde el norte del este y del oeste estamos levantando esta ola gigante un tsunami gigante para evidentemente llevarse por delante toda la injusticia y ellos tienen miedo porque os digo que no es una bravocada ni es ninguna cosa irrealizable que el día 22 podemos ver un millón de personas en Madrid y si ese millón de personas está en Madrid o cercano al millón de personas estamos en el camino correcto seguramente estamos para debilitar este gobierno y un gobierno y este gobierno me voy a permitir que diga que el gobierno son los herederos de los que nos dieron el golpe de estado en el 36 son los herederos de los franquistas son los herederos de los que nos dejaron a nuestros abuelos y a nuestros padres en la culeta tirados ellos son los herederos y un gobierno de los ricos el pueblo pobre no le puede votar y hay que echarlo porque no le da derecho a todo eso digo a este gobierno y a todos los gobiernos que recortan porque también andalucía nos recortan nos maltratan y tenemos que estar en contra de estos gobiernos venga de donde venga sea de donde sean la ética y la moral tiene que estar por encima de todo la ética y la moral y la dignidad por encima de todo en política hay que ser digno y tener un solo discurso y tener una sola voz y tener solamente un solo proyecto y eso lo tenemos también claro yo desde aquí felicito a todos los que estén aquí y que seguramente se oyen que participáis en los movimientos sociales vecinales sindicatos en partidos para que entre todos realmente vayamos forjando esta unidad porque hoy se celebra el día de Andalucía aunque el día famoso el día prestigioso o el día que realmente hay que celebrar con fuerza es el 4 de diciembre cuando en el 77 esos millones de andaluces salimos a la calle cambiaron las calles por el tema electoral para el 28 de febrero pero hoy se celebra el día de Andalucía y es muy importante que en esta tierra sepamos que en Sanlúcar yo creo que estáis ya entre 15 y 16 mil parados en esta población y en Andalucía tenemos un 37% de paro y un 67% de paro juvenil y han desahuciado 86 mil familias han echado a la calle 86 mil familias y cuando a una familia la echan a la calle de sus casas es porque antes le quitaron el trabajo porque si tuviera trabajo pagaría la hipoteca lo han tirado a la calle como un trapo como una colilla y eso está pasando en esta tierra y esta tierra tiene que levantarse Andalucía se tiene que levantar ese himno que dice Andalucía levantado pedir tierra y libertad creo que no está cantado para que la duquesa tenga más tierra seguramente que no es para que los andaluces de abajo tengan tierra yo sé que esto lo cantan los políticos y después cuando ocupamos la finca nos procesan nos encarcelan y nos murtan pero ese himno lo vamos a defender con toda la dignidad del mundo la tierra es del pueblo la tierra no es ninguna mercancía tiene que estar en manos de los trabajadores de los ciudadanos de los campesinos y eso hace falta que también lo pongamos en valor igual que hay que poner en valor dos temas fundamentales la economía y la democracia la democracia no es una palabra hueca la democracia cuando no tiene pan cuando no tiene trabajo cuando no tiene futuro se convierte en una mentira en un sarcasmo se convierte en un circo en un teatro igual que la economía la economía no es de ello la economía no es del que refugne del marquedera ni por supuesto de la llena de votos la economía del pueblo del albañí es el que se juega la vida en el alto landario a las 5 de la mañana la economía del campesino del médico del profesor la economía del pensionista del que está en el bar del autónomo